bienvenidos amigos de este su canal tropical huracán continúan las horas difíciles después de nosotros observar la gran cantidad de desastres que desde el día domingo han sucedido hasta la noche de ayer que fue una noche bastante difícil cuando aún las lluvias han persistido sobre el territorio guatemalteco y también sobre el territorio mexicano y porque méxico porque en esta actualización de la información vamos a decirle dónde está lo que queda de la tormenta julia los que crean que julia desapareció pues se han equivocado en este mapa nosotros tenemos la verdad de lo que ayer decía el modelo europeo independientemente de que julia se veía saliendo por la parte sur de guatemala al pacífico una parte del ciclón que se dividió entró hasta la zona de santa cruz las varillas cerca de santa anahuista en guatemala y por esto aunque el pronóstico del modelo americano indicaba que el sistema estaba saliendo a aguas del pacífico en realidad increíblemente amigos este bendito sistema julia ahora es la imbez 93 l se ramificó y ha vuelto al atlántico justamente en el golfo de méxico muy cerca de veracruz donde en la zona de villa hermosa en la zona de chiapas en tutras cutiegre en comitán inclusive en belice dejó un montón de lluvias cuando sus bandas se dispersaron hasta campeche quintana ross yucatán san pedro de sula en honduras parte del salvador todavía bajo los efectos de lo que ya perdió su nombre por degradarse a una depresión y ahora entonces adquiere un comienzo esta es julia la noventa y tres l la cual tiene un 60 por ciento de probabilidad de formación ciclónica ha sido uno de los sistemas más duraderos y de más larga vida si nosotros volviéramos atrás en algunos en el tiempo notáramos que julia comenzó su trayectoria el día vamos a ver que no nos confundamos aquí con y han comenzó el día 19 de septiembre comenzó julia el 19 de septiembre si no me equivoco voy a confirmar la información esta fue nuestra amiga fiona este fue nuestro amigo yan vamos a ver exactamente cuándo voy a confirmar la información para que veamos aquí la trayectoria de julia que es que se cruzan en el camino pero estamos hablando de este sistema que inició exactamente el día 1 de octubre el 1 de octubre comenzó julia y ya hoy estamos a día 11 después de haber atravesado el territorio nicaragüense con drásticas imágenes y con todo lo que sabemos que allí ya hizo que voy a advertir y a recordar que en nicaragua ha sido el país atención pumba donde no ha dejado un solo deceso hasta ahora las autoridades nicaragüenses no han confirmado muertes en nicaragua por el fenómeno meteorológico julia sin embargo en panamá en panamá fue la primera víctima de julia esto sin contar lo de venezuela porque según tengo entendido lo que pasó en las tejerías pues supuestamente nada que ver directamente con julia aunque por supuesto fueron las bandas nubosas de julia la que provocaron la gran cantidad de lluvia pero vamos a ir a centroamérica donde en panamá dejó un deceso en san andrés no ha habido muertes tampoco y esto que por aquí pasó la tormenta tropical con vientos bastante fuerte en su momento pero en san andrés no hubo decesos aunque julia allí tuvo 110 kilómetros por hora san andrés tan pequeño que julia pasa por encima y de repente pues hasta poco se siente su paso pero cuando entró por bolfis aquí en en la zona de nicaragua aún dejando varias islas pequeñitas como la isla la icon island destrozadas no dejó ningún deceso en nicaragua esto nos sorprende la mayoría de de decesos están en guatemala donde contabilizábamos 13 ayer en el salvador 9 en honduras 3 en nicaragua 0 si sumamos lo de venezuela 36 si sumamos el de panamá también tenemos un deceso en costa rica no se han anunciado fallecidos hasta el momento por julia pero julia continúa todavía dando agua de beber y hoy día 11 a esta hora sus remanentes forman la inves 93 l con un 60 por ciento de probabilidad de formación ciclónica el centro nacional de huracanes mantiene esta zona en vigilancia la muestro aquí está justo a la mano izquierda encima de la hora donde vemos nosotros que la probabilidad de formación es bastante alta para solamente 48 horas de 60 por ciento al suroeste del golfo de méxico una amplia área de baja presión sobre la bahía de campeche está produciendo una gran área de chubascos y tormenta las presiones superficiales están cayendo en la región y el radar de méxico indica que el sistema se está organizando mucho mejor se espera que las condiciones ambientales sean propicias para un desarrollo y podría formarse una depresión tropical dentro de uno o dos días el sistema avanza lentamente hacia el noreste sobre el suroeste del golfo de méxico después de ese tiempo es probable que el aumento de los vientos en los niveles superiores perdón octaculicen un poco el desarrollo adicional qué es lo que va a pasar con el sistema que por cierto por favor bomba cuál sería el nombre de este sistema después de julia cuál es el nombre que tenemos en la lista de los huracanes en el atlántico le voy a decir cómo se llamaría este sistema si logra formarse miren ustedes cuál sería aparentemente su rango de vida en los próximos cinco días lo que tenemos es que aunque se va a desarrollar de manera rápida y se va a intensificar al momento que se ve así este es la 93 el en este momento tratando de organizarse tiene todavía mucha parte del centro totalmente dividido debe de buscar giro ciclónico y sobre todo que la cizalla dura del viento no vaya a invivir en totalidad todo su desarrollo el nombre que continúa en la lista es car k a rl k a rl k a rl sería el nombre a continuación en la lista y aquí podríamos tener esta tormenta tropical que podría ser la número 14 aunque el centro nacional de huracanes vaticina que podría ser una depresión tropical porque dentro de dos días el sistema sigue avanzando y el desarrollo adicional serpentea el suroeste del golfo de méxico independientemente de la formación se esperan lluvias en parte del sur de el golfo un avión de reconocimiento de la reserva de la fuerza aérea está programado para investigar esta perturbación esta tarde lo que significa que en el boletín de hoy más tarde tipo 6 7 de la noche vamos a darle un pronóstico mucho más acertado con respecto a este sistema que avanza sobre el golfo de méxico y tiene 60 por ciento de probabilidades seguimos dando seguimiento a las situaciones que provocan los ciclones y su trayectoria tropical huracán nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!